Vamos a continuar nuestro estudio en Isaías, vamos allá a Isaías capítulos 45 Vamos a orar, poner este estudio en manos de Dios, que Dios haga la obra, nos hable y todo eso Dios, gracias por tu increíble misericordia Señor, por darnos tu Espíritu Santo, por darnos a tu Hijo Por darnos a tu Espíritu Santo y por Señor, desear hablarnos Dios, desear dirigirnos la palabra para darnos vida Señor Te pido que eso hagas esta noche Señor, atrás de tu Espíritu Santo y atrás de tu palabra Señor, nos hables y vivamos Dios Te lo pido por favor Señor, por tu gracia y por tu misericordia te lo pido, en el nombre de Jesús, amén Bueno, Isaías 45 De alguna manera hoy vamos a ver que Dios tiene un propósito, en todas las cosas tiene un propósito Y vamos a ver de manera más específica que su propósito es uno muy especial en la vida de todas las cosas, en la creación entera Dios tiene un propósito muy especial Entonces, déjame te cuento un poco el contexto Isaías está dividido, como lo hemos platicado varias veces, en dos partes Una parte que consta de 39 capítulos La segunda parte consta de 27 capítulos Y esto se asemeja, ya sabes, esto tiene que ver y es parecido a la división que hay en nuestra Biblia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento En donde el Antiguo Testamento tiene la misma cantidad de libros que tiene la primera parte de capítulos de Isaías Y en la segunda parte lo mismo, la misma cantidad de cartas, 27 cartas, es la misma cantidad que hay de capítulos en la segunda parte del libro de Isaías Creo que esto, lo dije un poco revuelto, pero lo he dicho tantas veces y se ha dicho tantas veces aquí que espero que ya quede claro Esto es, Isaías tiene una gran división en el medio Y entre estas dos divisiones o estas dos partes de Isaías Hay un claro énfasis, la primera parte en juicio y condenación Y la segunda parte hay un claro énfasis en gracia y salvación Misericordia, salvación, básicamente En la totalidad del libro hay un claro énfasis acerca de la salvación De hecho el libro, digo el nombre de Isaías, el nombre significa que Dios es el que va a salvar Incluso esas cosas malas, esas condenaciones, esas profecías contrarias a su pueblo, esos juicios que vienen Siempre está dejando ver Isaías que hay alguien en quien confiar Y que de todas esas calamidades siempre Dios los salvará Siempre está apuntando hacia eso Pero la segunda parte ya explica o más bien despliega de una manera más específica La gracia redentora de Dios hacia su pueblo Ahora, dentro de, ¿cómo decirlo? La segunda parte está escrita con una perspectiva Esto es puro contexto, ahorita entramos a la carnita Pero dentro de la segunda parte está escrita con una perspectiva La perspectiva es, el pueblo de Israel se fue a Babilonia Cautivo, esclavo por todas las cosas malas que hizo Por no seguir al Señor básicamente, por no querer al Señor ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Por no seguir al Señor Y se fue a Babilonia Y el profeta Isaías está enfocado en ese pueblo de alguna manera Que está viendo a futuro Porque esto que está sucediendo no lo escribió Isaías Sabiéndolo, sino fue revelación de Dios Y está viendo al futuro lo que está sucediendo Y quiere traer consolación a su pueblo Y quiere recordarles que Dios los ha de salvar Entonces por eso todo el tiempo está hablando No dejen de confiar en Dios Porque Dios los va a regresar Los va a restituir Los va a redimir Y en medio de todo esto Evidentemente se alcanza a ver que Está haciendo una Está de alguna manera haciendo una sombra De la salvación eterna Para todas las personas a través de Jesucristo De hecho en esta segunda parte Vemos este canto al Mesías En esta segunda parte vemos Una revelación mesiánica A tal grado Que en ninguna otra parte del Antiguo Testamento Se puede ver con tanta claridad A Jesucristo Describe a Jesucristo Describe su Evangelio Describe a Jesucristo Y no sé si te acuerdas de este capítulo Isaías 53 ¿Te acuerdas de ese capítulo? Isaías 53, varón de dolores Experimentaron en quebranto Como que apartamos de él el rostro Y luego dice cosas como de Más el herido fue por nuestras rebeliones El castigo de nuestra paz fue sobre él Y cosas de estas Y revela de una manera clarita A Jesucristo Completamente Bueno, sigamos con el contexto En la segunda parte En esta segunda parte de 27 capítulos Donde se despliega la gracia redentora De el Señor Jesús Bueno, de Jehová en este caso Para con su pueblo Que está en Babilonia Esta segunda parte A su vez está dividida en tres partes Una es muy La primera parte Que consta también de ocho capítulos Que son los que estamos viendo Estamos en esta primera parte De ocho capítulos Tiene un enfoque en decir Van a regresar de Babilonia Van a regresar Una especie de un segundo éxodo Tiene comparaciones con lo que sucedió En el éxodo Cuando se abrió el mar Como que a cada rato Les trae a la memoria Ese suceso Cuando Dios los regresó Y les promete Van a regresar Van a regresar Van a regresar La segunda parte De esta segunda parte Tiene que ver con Un claro despliegue del Mesías Y la tercera parte De esta segunda parte De veintisiete capítulos Tiene que ver con una Redención completa De El pueblo de Israel Con su restitución gloriosa Hacia el milenio Y después de él Ok Dentro de Espero no perderlos Es mucho chorón Realmente Solo quiero que agarres Contexto Que esto es lo importante Dentro de esta Primera parte De la segunda parte Tiene un claro énfasis ¿Te acuerdas que te dije Que su intención Es decir Van a regresar Van a regresar Pero dentro de esta parte Es Creo yo La cantidad de más veces Que Dios se compara Con los ídolos Porque Le interesa mucho Dejar en claro Que solo él es Dios Y tiene la capacidad De regresarlos Y de salvar En esta primera parte Es cuando más Hablas acerca De lo vano E inútil Que es confiar en ídolos Y muestra la tontería Que son los ídolos Y otra de las cosas Que despliega Como a su favor Por así decirlo Como para decir Hey confía Que yo te voy a regresar Una es que los ídolos No pueden Son una basura ¿No? Y la otra Es que Te voy a demostrar Que los ídolos No son en lo absoluto Comparable conmigo Y una de las cosas En las que muestra Que no es comparable Con Dios Es en su capacidad De describir Revelar Crear el futuro Es una de las maneras Con la que constantemente Está Es como la credencial Que saca Como el charolazo Que quiere sacar Dios No tiene necesidad Ni tendría necesidad De hacerlo Pero es como Su argumento constante En esta primera parte Que es Yo conozco el futuro Tus ídolos No te pueden Ni siquiera hablar Yo lo voy a hacer Y te lo Ahora sí que Y te lo firmo ¿No? Y en este capítulo Vemos Muy 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 claramente Esa intención Y ese despliegue De la Omnisciencia De Más que omnisciencia Del poder De Dios Porque Dios no Mira No ve el futuro No es como Madame Sasu Que se los contaba ¿No? Que en una bola mágica Ve lo que va a suceder No Cuando Dios Dice algo que va a suceder No es porque Lo pudo deslumbrar Estoy viendo Que viene Un Creo que hasta Les puse el mismo ejemplo ¿No? Que viene un Vato apuesto Hacia ti ¿No? Mide como 1.85 Es güero Claro Está bien fuerte Viene hacia ti Te va a decir que O sea No 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 ve así El futuro Dios Quiero decir No ve el futuro Él Crea El futuro No necesita verlo Él simplemente Lo hace En él está la decisión Y en él están Las En su mano está ¿Me explico? Hacer y deshacer No es que tenga que ver Sino que Él lo hace y ya ¿No? Algunas veces Y alguna vez Les comenté esto Nosotros No sé Si tengas esa Sana costumbre De hacer el devocional ¿No? Buscar a Dios ¿No? En tu palabra Y a veces creemos que Como que Estamos viviendo Una situación Estamos viviendo Una situación Y leemos nuestro devocional Y es como de Wow No manches Dios le atinó A la situación Como que Dios le quería Atinar a la situación Como que me habló Justo de la situación Que estoy viviendo Como poniendo Antes la situación Y como que Dios Entrando al quite Para hablarnos ¿No? Como decir Ah en esta situación Yo te voy a hablar Pero no entendemos Y a través de Isaías Se despliega esto Que Dios Crea las situaciones Porque ya tiene Planeado Hablarnos cosas Entonces En lo que quiere Hablarnos A lo que quiere Hablarnos Lo ilustra Con una vida ¿Me explico? Con lo que quiere Revelarnos A nuestra vida Lo ilustra Con las situaciones De la vida cotidiana Lo ilustra Con un trabajo Lo ilustra Con una persona Y simplemente Va Dándote una vida Acorde a lo que Quiere hablarte No es al revés No es que tenemos Una vida Y Él nos habla Acorde a nuestra vida Sino que Acorde a lo que Nos quiere hablar Nos da una vida Eso es ¿Me explico? Y en este caso En este capítulo Vamos a ver De alguna manera Eso Dios Tiene un propósito En todas las cosas Ya Última cosa Antes de entrar Al texto Para Para los judíos La historia Es muy importante Antes Los gentiles Los que no eran judíos La historia No es tan importante Porque ven Cachos de la historia Y estudian La historia Por cachos Estudian Un suceso importante ¿No? Una victoria Importante Un cataclismo Importante Y los aíslan Y estudian Ese evento Y meticulosamente Se meten en ese evento Para el judío No es así La historia Porque entienden Esto que les acabo De decir Que cada parte De la historia Es la revelación De su plan Entonces El judío Ve diferente La historia Dice Ok Si esto está pasando Es porque Dios Quiere revelarnos algo Y toda la historia Tiene una continuidad Porque cada parte De la historia Es un continuo Revelación Del plan de Dios Por eso La historia Es tan importante Para el judío Y por eso De los mejores historiadores Son judíos Porque ven Como una revelación Continua De Dios Cada hecho histórico No lo ven aislado Sino Entienden Que el despliegue De su revelación Ok Versículo 1 Así dice Jehová Has ungido ¿A quién? A Ciro El cual tomé yo Por su mano derecha Para sujetar naciones Delante de él Desatar lomo de reyes Para abrir delante de él Puertas Y las puertas No se cerrarán ¿Quién es ungido? Es Ciro ¿Y quién es este Ciro? Ciro es un rey Medo Persa Lo leímos La semana pasada En Esdras 1 Cuando Después de que Los judíos Se van a Babilonia Empiezan a vivir En Babilonia A los babilonios Los conquistan Los medos persa Y pues ahí van Ahora sí que En el paquete Están los judíos ahí Pero hay un momento En donde Dios Levanta el espíritu De Ciro Del rey Del emperador De Persia Dice ¿Qué les dije? Qué bueno que están aquí conmigo Y dice Esdras 1 Dice Etras 1 En el primer año De Ciro Rey de Persia Para que se cumpliese La palabra De Jehová Por boca de Jeremías Es muy interesante Despertó Jehová El espíritu de Ciro Rey de Persia El cual hizo pregonar De palabra Y también por escrito Por todo su reino Diciendo Así ha dicho Ciro Rey de Persia Jehová El Dios de los cielos Me ha dado Todos los reinos De la tierra Y me ha mandado Que le edifique casa En Jerusalén Que está en Judá Quien haya entre ustedes De su pueblo Sea Dios con él Suba a Jerusalén Que está en Judá Y edifique la casa A Jehová Dios de Israel Él es el Dios La cual está en Jerusalén Y a todo El que haya quedado En cualquier lugar Donde more Ayúdenle los hombres De su lugar Con plata, oro Bienes y ganados Además de ofrendas Voluntarias Para la casa de Dios La cual está en Jerusalén Y leímos el Versículo 5 La semana pasada O antepasada Mejor dicho Entonces se levantaron Los jefes De las casas paternas De Judá De Benjamín Y los sacerdotes Y levitas Todos aquellos Cuyo espíritu Despertó Dios Para subir Y edificar la casa De Jehová La cual está en Jerusalén Esto que está pasando En Esdras 1 Que esto ya es un relato histórico Es algo que está siendo Profetizado por Isaías Entonces Básicamente Este capítulo Estos cinco versículos Que vemos Es lo que está Sucediendo En Isaías 54 Está profetizándolo De hecho Sea de paso Esto como sucedió Antes Esta profecía Sucedió Antes de que El mismo Ciro naciera Cuenta el historiador Josefo Que lo que despertó Este espíritu Del rey Ciro Fue que alguien Algún judío Llegó con Ciro Creo que si se los comenté Y le dijo Mira Aquí está tu nombre Aquí está tu nombre Y aquí está escrito Que tú Vas a liberarnos Y que tu Y que tu reino Ha sido entregado Por nuestro Dios Cuenta Josefo En su narración Que literalmente Ciro tembló O sea Se impactó A tal grado Que vio En una profecía judía Mucho tiempo después Que estaba Escrito por nombre Es impactante Para él Y dicho sea de paso Muchas personas Creen Que es imposible Que Isaías ¿Cómo decirlo? Haya escrito esto Con tanto tiempo De anticipación Y dicen Es que es imposible Por eso creo Muchos Falsos No sé si falsos maestros Pero gente que analiza Los textos Muchos creen Hay una teoría Del deutero Isaías Se los hemos comentado Que Isaías Fue escrito por dos personas La primera parte Es completamente diferente A la segunda parte Y es más En la segunda parte Hasta está escrito El nombre de Ciro Es imposible Que lo haya escrito El mismo compa Y tanto tiempo antes Seguramente Lo que sucedió Es que primero Escribió Isaías Y después Otro Isaías En otro tiempo O quien sabe que pasó Escribió La segunda parte De la profecía De Isaías Ya viendo Y sabiendo las cosas Hay un gran debate Que ni es tan grande Pero hay un debate Sobre que Quien realmente Escribió Isaías Si las dos partes Si la totalidad del libro Fue escrita por el mismo hombre Y unos creen que no Porque es imposible Que la segunda parte Sea radicalmente distinta Pura gracia Pura gracia Pura gracia Y además hasta Revela cosas Tan específicas Pero Dios mismo De Si su O sea Dios mismo Su credencial Es decir Yo conozco el futuro O bueno Yo revelo el futuro Porque nos sorprende Entonces Si su misma credencial Para decir Yo soy Dios Es que revelo el futuro Si tú no lo crees Porque no crees Que yo soy capaz de eso Pero tú y yo Que si lo sabemos Que creemos En su capacidad Sabemos que Él puede revelar el futuro Bueno Ok Así está Versículo 1 Isaías 45 Así dice Jehová Sungido a Ciro Al cual tomé yo Por su mano derecha Para sujetar naciones Delante de él Y desatar los lomos De los reyes Para abrir delante de él Puertas Y las puertas No se cerrarán Y claramente nos recuerda Este rollo de Yo abro y nadie cierra Yo cierro y nadie abre Es Dios el que hace estas cosas Yo iré delante de ti Le dice a Ciro Y enderezaré los lugares torcidos Quebrantaré puertas de bronce Y cerrojas de hierro Haré pedazos Muchas de las ciudades Estaban amuralladas Y para entrar Tenías que romper Grandes puertas De bronce y de hierro Bueno Dios lo va a hacer Y te daré los tesoros Escondidos Y los secretos Muy guardados Para que sepas Que yo soy Jehová El Dios de Israel Que te pongo nombre Por amor Por amor De mi siervo Jacob Y de Israel Mi escogido Te llamé Por tu nombre Esta es la intención O sea es como de Ahora si que te estoy Llamando por nombre Para que no quede duda Tú Ciro Deja ir a mi pueblo Y Ciro Así como Wow Él es Dios Decía Yo soy Jehová Dice el versículo 5 Y ninguno más hay No hay otro Dios Fuera de mi ¿Ves este? Como intención Y este énfasis De dejar en claro Que Dios Deje en claro No hay otro Dios No hay ¿No? Y te ciñé Aunque tú No me conociste Para que se sepa Desde el nacimiento Del sol Y hasta donde se pone Que no hay más Dios Que yo Yo Jehová Y ninguno más que yo Que formo la luz Y creo las tinieblas Que hago la paz Y creo la adversidad Yo Jehová Soy el que hago Todo esto Es como Ok Mi intención Es dejar en claro A ti Ciro Y a ti Pueblo de Israel Que yo Hago todas las cosas Y para muestra Te revelo el futuro Eso es un poco La intención Constantemente Dios dice A ver Que les declaren algo Sus ídolos A ver Que les digan Que va Que pasó Al principio Bueno Que va a pasar Bueno no pueden Bueno que me declaren Que está pasando Que digan algo O que sea pío ¿No? ¿Se acuerdan ese versículo Que dicen Bueno que sea que digan algo Los ídolos Bueno No solamente yo no digo Algo Sino Digo Lo que va a pasar Yo soy Dios Que declara Pero el punto aquí En todo esto Vemos Y eso es a lo que Quiero enfocarnos Vemos un hombre Que aunque no conoce a Dios Su vida Está completamente Controlada por Dios Y esto es a lo que me refiero Con Dios tiene un propósito En todas las cosas Dios tiene un propósito La primera Acercamiento Fácil de entender Es que nosotros Podemos pensar Que nosotros somos En este caso Podríamos ser este Israel No somos Israel Pero quiero decir Dios pone gente A nuestro alrededor Que sin siquiera Saberlo esa gente Dios la usa Para bendecirnos Había una frase Que no sé quién la dijo Una persona así como Jodorowsky O algo así Un vato loco Que no conoce a Dios Ni nada Que dice que O no sé si sea Un cantante De esos Bohemios Pero dice algo así como Todo el universo Conspira a tu favor Y no es todo el universo Pero te voy a decir una cosa Dios Todo el tiempo Conspira a tu favor Eso es indudable Todo el tiempo Dios Conspira a tu favor ¿En qué sentido? Y lo vamos a ver A continuación En el sentido De que sepas Que Él es Dios ¿No? Dice Jeremías El texto No sé si se acuerdan Ahorita en esta Tras uno Que citó Un pasaje en Jeremías ¿No? Como para que se cumpliese La palabra escrita por Jeremías Bueno Ese pasaje es Jeremías 29 Y en el versículo 11 Dice esto Jeremías 29 11 Porque yo sé Porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para darlos El fin Que esperáis Entonces Definitivamente Dios Tiene un propósito Para contigo Sea quien seas Estés donde estás Dios Quiere Que le conozcas Y que seas salvo Es un poco Lo que En Hechos 17 ¿No? Cuando En Hechos 17 25 Cuando Pablo Está en el aerópago En Atenas ¿No? Dice Lo pueden buscar La verdad no lo encuentro Rápido este texto Pero es un versículo Donde dice Que Dios No se ha dejado Sin testimonio ¿No? Está en Hechos 17 Por ahí de El 20 Honrado Por toda la sangre Tierra y tiempo Tocoró Y los que buscan De alguna manera Por toda la sangre ¿Por qué no Dios Nos falta Y Ok Lo pueden buscar Está después del 22 Y antes del 34 No lo veo rápido Pero el caso es que Dios Dice que Dios Ha demostrado Y no se ha quedado Sin testimonio A los hombres ¿Cómo? Demostrándoles Y proveyéndoles Del rocío De la lluvia De la comida Dice No se ha dejado Sin testimonio Dándole sustento Y alegría A vuestros corazones De esta manera Mucha gente Que no conoce a Dios Sabe de alguna manera Que existe Dios ¿No? Porque Dios Se está revelando Constantemente A sus vidas Porque todo lo que Está pasando A tu alrededor Está siendo dirigido Y orquestado Por Dios Para que Lo conozcas Y ya Ese es el primer punto Que todo lo que Todo lo que pasa A tu alrededor Está siendo orquestado Y dirigido por Dios Para que lo conozcas Entonces Cualquier situación Está controlada Por Dios A fin de que Lo conozcas más ¿No? Romanos 8 ¿No? Este también es un texto Muy citado Romanos 8 Versículo 28 Y sabemos que Los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Estos a los que Conforme a su propósito Son llamados Porque a los que Antes conoció También los predestinó Para que fuesen Hechos conforme A la imagen de Dios Entonces El propósito De Dios Para cualquier persona Es que Dios se ha revelado A sus vidas Y Dios utiliza Todas las situaciones En tu vida A tu favor ¿A tu favor? ¿Para qué? ¿Cuál es tu favor? Que lo conozcas No quiero que se interprete Que cuando Dios utiliza Todas las situaciones En tu vida A tu favor Significa que Vas a ser millonario O algo así No Significa que Todo va a ser A favor de que Conozcas más a Dios Y Dios tiene el control De todas las situaciones Alrededor de tu vida Todas Por eso Este hombre Que ni siquiera Conocía a Dios Fue mandado Directamente a Dios Y sin conocerlo Dios le abrió Las puertas Para poder Bendecir a su pueblo Entonces La situación A tu alrededor Está controlada Con Dios A favor De ti Para que lo conozcas Más También En un sentido Más personal Dios Quiere utilizarte A ti Para lo mismo Para que tú Puedas Revelar Para que seas De bendición A otras personas Dios puede usarte Pero no solamente Es esto No solamente Tiene que usarte Sino Quiere glorificarse A través de tu vida Dios usa a Satanás Y no necesariamente Esos O sea No necesariamente Satanás Quiere glorificar a Dios Definitivamente no Pero es usado Entonces Creo que esto También puede Hacernos pensar Estamos siendo usados Por Dios A la manera que Dios Le agrada O básicamente Es porque Pues ahora sí que ¿No? Por pura gracia Y por pura No necesidad Pero así como Pues ya O sea Se te va la bendición Voy a bendecir Al hermano Que está al lado de ti Porque Pues porque Quiero bendecirlo a él Pero Pues te voy a usar a ti Aunque no estés Lo más santificado ¿No? O lo más pegado a mí Aún así te voy a usar ¿No? Y creo Que en este sentido Todas las cosas Que Dios nos da Y nos ha dado Todas las puertas Que Dios nos ha abierto Efectivamente han sido De su mano Y por su plan Y todas las cosas Que Dios nos ha dado Y nos ha bendecido Tienen un propósito Para que nosotros Lo conozcamos más Y para que lo podamos Dar a conocer Creo definitivamente Que Dios Cada uno de nosotros Nos ha dado Nuestra clase social O nuestro nivel Socio-económico Eso es muy interesante Que Dios nos da Explicas Que dos personas Con las mismas capacidades Que básicamente En el mismo examen Sacaron la misma puntuación ¿No? Uno realmente está trabajando De dueño de una empresa ¿No? Y el otro Realmente está trabajando De cualquier otra cosa Que no tiene nada que ver Y que gana mucho menos Que trabaja No sé De plomero No porque uno sea mejor Que otro Lo que quiero decir Es que O sea No porque ser plomero Este mal Pero ¿Cómo es posible Que a esa persona Se le abrieron las puertas A tal grado De que ahora ya es presidente De una empresa? Cuando estudiaron lo mismo Porque Dios fue abriéndole puertas A una persona Y a otra persona Le fue abriendo otras puertas Es sencillo O sea Yo no me explico Como un compa Con los mismos estudios Con las mismas capacidades Estén en un gran lugar ¿Y por qué el otro Con las mismas capacidades Estén en otro lugar Completamente diferente A los ojos del mundo Ganando mucho menos dinero Por ejemplo Bueno Porque debemos entender Que Dios decidió De cada uno de nosotros La situación socioeconómica Y debemos ser agradecidos Con eso Y si nosotros Debemos esforzarnos Si debemos esforzarnos Pero no por el dinero Sino para glorificar a Dios Porque los bienes Solo vienen con Dios El estar feliz Y satisfecho Solamente lo vas a conseguir A través de Dios Y si Dios quiere Porque eso es muy interesante Dios recompensa al diligente Dios recompensa al diligente Y probablemente A través de tu diligencia Vas a crecer En un puesto No se que Pero si no sucede No importa Porque tu propósito Es glorificar a Dios Donde quiera que estés En el nivel que estés Y si estás en ese nivel Es porque Dios quiere Todo está conspirando A tu favor Estés donde estés Ya sea que estés En la empresa El presidente de una empresa O que tengas Por más chamba O por más barro No sé qué O yo como quisiera Tener mi casa En el No sé En punta de amante ¿No? Y poder mirar Todo lo O sea No va por ahí Tenemos que ser agradecidos Porque todas las cosas A los demás Y quiero entender eso O sea Y dice el versículo 8 Rociad cielos de arriba Y las nubes Destilen la justicia Ábrase la tierra Y produzca la salvación Y la justicia Hágase brotar juntamente Yo lo he hecho Yo lo he creado Y vamos a partir De este versículo 8 De darnos cuenta Que todas las cosas Conspiran Ya me cansé La misma frase Pero bueno Todas las cosas Conspiran a nuestro favor A fin De la salvación El último El propósito De Dios Sobre todas las cosas Es la salvación Del hombre Y lo vamos a ver A continuación ¿No? Pero lo vamos a dejar Más adelante Es interesante Que dice Rociad cielos De arriba Pues de donde viene La salvación De arriba Como de manera abundante ¿No? Y las nubes Destilen la justicia Ábrase la tierra ¿Topas esta idea? Como dice Más adelante Va a retomar esta idea Dios Otra vez de Isaías Isaías 55 ¿No? Porque Si es mi palabra Como el agua Que desciende de arriba Y es mandada Para lo que yo quiero ¿No? Que da vida Y da fruto ¿No? Compara La palabra de Dios Con la lluvia ¿No? Y es lo mismo La salvación Viene de arriba Y debe caer En la tierra Y Dios compara A los corazones Con varios tipos de tierras ¿Se acuerdan? La parábola del sembrador Bueno Es interesante Pero bueno Ya una vez entendiendo ¿No? Estos primeros siete versículos Que Dios Conspira completamente A favor de que Todas las cosas Conspiran a favor De que le conozcamos Y le demos a conocer Es absurdo Entonces Pelearnos con Dios Eso es lo que quiere decir El texto acá Dice Hay de los que pleitean Con su Hacedor El tiesto Con los tiestos De la tierra Dirá El barro Al que lo labra ¿Qué haces? O tú O tu obra No tiene manos Lo que está diciendo es Una olla Está así como Siendo formada Y le dice Pepepe Pérate ¿Por qué me haces así? ¿O qué estás haciendo? O me está haciendo Pero tú no tienes manos Es necio Empezar a pelear con Dios Si no tienes esta perspectiva De que todo está A tu favor De que todas las cosas Ayudan a tu bien Para que lo conozcas Dice El siguiente versículo De Romanos 8.28 Para que seamos conforme A la imagen de su Hijo Para que cada vez más Seamos como Cristo Esto significa Para que cada vez Lo conozcamos más Dios hace todas las cosas Para que lo conozcamos más Sería inútil entonces Decir Es que esto que estás haciendo Está mal Señor Perdóname Pero esta situación En mi vida Está mal Está errónea Está cambiada Porque aunque Dios Nos permite sufrir Consecuencias Esas consecuencias Que nos permite sufrir Son a fin De que lo conozcamos Y lo demos a conocer Entonces no tiene sentido Pelear con Dios Por tu situación Si no tienes en cuenta Que la está usando Dios Y está completamente Orquestada por Él Dice Hay del que pleitea Con su Hacedor Puro dolor consigue ¿No? Hay de los que Y dice el versículo de Dios Hay del que dice al Padre ¿Por qué me engendraste? Estás naciendo el bebé ¿Por qué nací? ¿Papá? ¿Para qué me tuviste? Y la mujer Y a la mujer ¿Por qué me diste a luz? Es una tontería Que eso pase Imagínate un bebé Diciendo ¿Para qué me diste a luz? ¿Qué? Es como ¿Qué? Bro estás viviendo Te estoy formando Estás siendo creado ¿Cómo me puedes decir Que esto que Está mejor Que si no existieras? Pero no sé Dice el versículo 11 Así dice Jehová El Santo Israel Y su formador ¿No? Preguntadme De las cosas Por venir Mandadme Acerca de mis hijos Y acerca de las obras De mis manos O sea Tú no me vas a decir ¿Qué voy a hacer Con mis hijos? Mejor Date cuenta El propósito Que tengo Hacia futuro Y entonces Explica Dios En el versículo 12 Yo hice la tierra Y creé sobre ella Al hombre Yo mis manos Extendí en los cielos Y a todo su ejército Mandé Y empieza a decir Dios Y lo vamos a ver Sobre todo Más adelante Que Dios Creó No solamente tu vida Sino creó El universo entero Con un propósito Formó la tierra Y todas las personas Que están sobre la tierra Las creó Con un propósito No solamente tu vida Tu vida en particular Sino todas las cosas Las formó Con un propósito Y sigue siendo el mismo Con los que lo conozcan Y darlo a conocer Sigue siendo lo mismo Yo desperté en justicia Y enderecé todos sus caminos ¿De quién? Aquí está hablando de Ciro Él edificará mi ciudad Y soltará a mis cautivos No por precio Ni por dones O sea No fue como que A ver cuánto me dan judíos Por regresarse No O sea Sino que Dios Le despertó su espíritu Y dijo Váyanse Es más ¿Qué necesitan? ¿No? No por juicios No por precio Ni por dones Dice Jehová A los ejércitos Perdón Así dice Jehová El trabajo de Egipto Las mercaderías De Etiopía Y los sabeos Hombres de elevada estatura De estatura Se pasarán a ti Y serán tuyos Irán en pos de ti Y pasarán con grillos Te harán reverencia Y te suplicarán Diciendo Ciertamente en ti Está Dios Y no hay otro Fuera de ti Y este es el propósito Otra vez Si tú estás En eminencia El propósito Es que suceda esto En tu vida Que a través de tu vida Puedan decir Las personas Ok En ti hay Dios Y tu Dios No hay otro Fuera de ti Para esto Te estoy llamando O sea Yo hice la tierra Yo hice a Ciro Incluso yo hice A las demás personas Y la tierra La hice para Que me conozcan Todos los que están ahí A Ciro Lo hice para que Tú me conozcas O sea Ese emperador Esa persona Y esas personas Que son súbditas También las hice Para que me conozcan Todo tiene un propósito En el Señor Que finalmente A través De cada uno De los hilos De nuestra vida Dios se revela A nuestra vida Es que eso es La vida eterna Decía Jesús Que te conozcan a ti Estar en contacto Y en presencia Con Él Con cada uno De los hilos De nuestra vida Que esté revelándonos A Él Eso es Dios Dice Verdaderamente Tú eres Dios Verdaderamente Tú eres Dios Que te encubres Dios de Israel Que salvas Confusos Y avergonzados Serán todos ellos Todos los que no confían En Dios Los etiopíos Los sabeos Los egipcios Está hablando de ellos Serán todos ellos Irán con afrenta A todos los fabricadores De imágenes Pero no Diría yo Israel será salvo En Jehová Con salvación ¿Qué cosa? Eterna Otra vez Las cosas Que están a tu alrededor Tienen un propósito Y el propósito Tiene que ver Con la eternidad Tiene que ver Con la salvación Y con la salvación Eterna Cualquier cosa Que te pase En la vida De parte de Dios En este mundo Tiene que ver Con la intención De que lo conozcas Para salvación Y para vida eterna Y ya No le busques Tres pies al gato Toda tu vida Tiene el propósito De que tenga Eco en la eternidad Y que seas salvo Eternamente Todo Todas tus calificaciones Tu chamba La verificación Del coche Las llantas Las goteras Todo 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 Te das cuenta No sé si alguna vez Le has preguntado Dios ¿Estás ahí? ¿No? Hay varias historias Por ejemplo Alguna vez decíamos Dios Un amigo me contaba Dios por favor Regálame Un millón de dólares ¿No? Así Y Dios tiene sentido El humor Porque Mi amigo Hacia las Veinte minutos Se encontró Una toalla Con un billete O sea Impresa un billete De un millón de dólares Así Neta No sé si te has preguntado Eso es chistoso O sea Y si tiene sentido El humor Alguna vez Fue así como Me contaba mi esposa Ay Dios No sé Se puso a pensar En la persecución Y todo eso Dios Pero si nos viene La persecución ¿Qué va a pasar? ¿No? Y voltea Y un espectacular Corona extra O sea Como Como que Dios tiene sentido El humor Y Y en ese sentido Dios siempre responde Hasta en cosas simpáticas Pero hay momentos En la vida En donde Está todo oscuro Y dices Dios ¿Estás ahí? Y ahí está Demostrándote Que cada uno De los hilos De tu vida Está controlada Por Él Porque Él es Dios Otra vez Él lo que quiere Dejarle ver A este pueblo Yo soy Dios Nadie como yo Y mi propósito En todas las cosas Es que me conozcas Y que seas salvo Y que los demás Puedan conocerme A través de ti Israel será salvo En Jehová Con salvación eterna No se avergonzaréis Ni os afrentaréis Por todos los siglos Eternidad Porque así Dijo Jehová Que creó los cielos Él es Dios El que formó la tierra El que la hizo Y la compuso No la creó en vano Para que fuese habitada La creó Yo soy Jehová Y no hay otro Dios creó La tierra Con un propósito Con el propósito De ponernos ahí ¿Y para qué No quería ponernos ahí? Para salvarnos ¿Te acuerdas Lo que dice Pedro? ¿No? Que fuimos salvados Con un cordero Como un cordero inmolado Desde antes De la fundación Del mundo Dios antes De formar el mundo Ya tenía pensado Salvarnos Entonces El mundo No fue creado Al azar O sea Ese rollo Del Big Bang No es cierto Bueno Eso es lo que yo creo Con todo mi corazón Dios formó las cosas Con su palabra Con su poder No es cierto Lo del Big Bang Tiene un propósito Ese rollo De extraterrestres Afuera En el espacio Que marcianos Y que vi en otro planeta Es mentira No hay No hay así eso Como Star Wars ¿Me explico? No existe eso Porque Dios Creó Todo el universo A fin de revelar Su gloria A través de salvarnos Todo el universo Todo el universo Para salvarnos Totalmente Y ya Y alguna gente No Pero es que como Siendo tan grande El universo ¿Cómo es posible Que Que no haya vida Si hay tantos Planetas Como Es claro Que por pura ley De probabilidades Debe haber otro No bro Dios creó Todo el universo A fin de ponernos ahí Para desplegar Su gloria Al salvarnos Y ya Es mucho más grande Dios Y su plan De la cruz Que el universo Y los millones De millones De millones De kilómetros Si es que existen Es la verdad Ok Sigamos Dios tiene un plan Todas las cosas Que suceden con Dios Toda creación de Dios Tu vida Y toda situación En tu vida Tienen un propósito No tienen despropósito Dice No hablé en secreto Dice el 19 Es un poco lo que está diciendo No hablé en secreto No hablé en un lugar oscuro Oscuro de la tierra No dije a la descendencia De Jacob En vano me buscáis Yo soy Jehová Que hablo justicia Y anuncio rectitud Así de sencillo Yo soy Dios Digo las cosas Y lo demuestro ¿No? Y finalmente dice esto Reunid y ved Juntados todos Los sobrevivientes De entre las naciones No tienen conocimiento Aquellos que erigen Madero su ídolo Ahora, bueno Aquí cabe destacar algo Que cuando dice Reunidos y venid Juntados todos Los sobrevivientes De entre las naciones ¿Cómo decirlo? O sea Está hablando de que De entre todas las naciones Hubo gente que sobrevivió De entre todas las naciones Hubo gente que sobrevivió Ok ¿Qué te hace pensar eso? Que en todas las naciones Pasó algo gacho Entonces muy probablemente Está hablando de Un futuro apocalíptico O ¿No? Un futuro plenario Hacia el final de los tiempos Bueno Reunid y venid Contados todos Los sobrevivientes Entre las naciones No tienen conocimiento Aquellos que erigen El madero de su ídolo Y los que ruegan A un Dios Que nos salva ¿Ves? Ruegan a un Dios Que nos salva Proclamad y hacerlos Acercarse Y entren todos En consulta Y digan ¿Quién hizo oír esto Desde el principio Y lo tiene dicho Desde entonces Sino yo Jehová Y no hay más Dios Que yo Dios justo Y salvador Y ninguno otro Fuera de mí Ok Otra vez te dejo ver Dime quién De todos los ídolos Que le ruegan Y nos salvan Te ha declarado Algo semejante Solo yo Por favor Israel Date cuenta Que el mí El mí Yo soy Dios Y si vas a buscar salvación En algún lado Búscala el mí Porque yo soy Dios Eso es el corazón Hasta donde puedo entender De estos capítulos ¿No? En general De estos capítulos El mí Y es lo que dice El siguiente versículo El versículo Mirad a mí Yo a mí Que soy Dios Miradme a mí No a los ídolos Ya te demostré Que yo soy Dios Le puse nombre a Ciro Toda la vida Todas las cosas Han sucedido Como yo lo he dicho Te lo estoy diciendo Yo no soy un Dios Que te lo hizo en el oculto Te lo digo Por tanto Mírame a mí No hay Dios Dice Mírame a mí Y sean Salvos Solo volteen Hacia mí Y sean salvos Y esto es interesante Porque efectivamente Habla acerca de la salvación No No habla de otra cosa Más que de una Simple disposición ¿No? En números 21 ¿No? Encontramos este Ejemplo De cuando El pueblo anda Por el desierto Empieza a blasfemar Contra Dios Y Dios manda Serpientes ardientes Dice el texto Creo que la reina Valera O sea Serpientes venenosas Y empieza a matar A miles de judíos Entonces le dicen A Moisés Espéranos Moisés Perdónanos Plastemamos contra Dios Pídele a tu Dios Que nos salve ¿No? Entonces ahí va Moisés Como siempre humilde Intercesor Dios No manches Echarles la mano Y dijo Ok Ve Agarra una serpiente Haz una serpiente De bronce Clávala ahí Y di que Todos los que Volteen a verla No se morirán Cuando les pique la serpiente Y ya Fue lo mismo Que Jesús Le dijo a Nicodemo En Juan 3 ¿Recuerdan? Es necesario Que como la serpiente Fue levantada En el desierto ¿No? Así se ha levantado yo Eso Y todos los que Miren hacia allá Sean salvos En un rollo De que no necesito Hacer nada más Que creer En Él Poner mi mirada En Él No en mí No en lo que yo Pueda hacer Sino solamente Voltear Y mirar a Él Que yo Soy Dios Es interesante Pero a través De estos pasajes Veo mucho El corazón de Dios No sé por qué Este rollo de ¿No? Como si Le rogase Mismo Dios Reconcíliate Conmigo O sea ¿Por qué Dios Tiene que explicarle A los judíos Que Él es el Dios Único y verdadero A través de Palitos y changuitos ¿No? Así Mira Esto es una piedra Yo soy Dios Este no dice nada Yo declaro el futuro Por favor Ya que te estoy Demostrando Voltea a mí Para que seas salvo Eso es como El corazón De Dios En estos pasajes Mirad a mí Y ser salvos Todos los términos De la tierra Porque Yo soy Dios Y no hay más Por mí mismo Hice juramento De mi boca salió Palabra injusticia Y no será revocada Así como te he dicho Tantas veces Y todo lo que he dicho Se ha cumplido Porque cada vez Que lo digo Se hace Esto es igual En mí está la salvación Solo voltea A mí Por mí mismo Hice juramento De mi boca salió Palabra injusticia Y no será revocada Que a mí Se doblará Toda rodilla Y jurará Toda lengua ¿No? ¿Te acuerdas de Filipenses 2? ¿No? ¿Para qué? ¿Cómo dice? Por lo cual Dios lo exaltó Hasta lo sumo Para que en el nombre De Jesús se dobla Toda rodilla De los que están En los cielos En la tierra Y bajo los cielos ¿No? Y toda lengua Confiesa que Jesús Es el Señor Para la gloria De Dios Padre Es esto mismo Él es Dios Y todas las cosas Conspiran así Y se dirá de mí Ciertamente Jehová Ciertamente en Jehová Está la justicia Y la fuerza A él vendrán Todos los que contra él Se nardecen Serán avergonzados En Jehová Será justificada Y se gloriará Toda la descendencia De Israel Ok Básicamente es esto Todas las cosas Y lo vimos acá Toda tu situación Cualquier situación En la que estás viviendo Cualquier persona A tu alrededor El mundo entero Está hecho Para que conozcas a Dios Y para que lo des a conocer Solamente Te deja entrevisto Yo soy Dios Yo hago todas las cosas Voltea a mí Y confía en mí Y confía en mí No sé No sé Ahora si Si vengas por primera vez Quien seas Que situación estés pasando Pero Quiero decirte una cosa Que Si estás No sé No necesariamente Si estás pasando Una situación difícil Incluso las cosas buenas Que te han pasado Todas las cosas Y ella dice Y ella dice No cree en Cristo No cree en Dios O sea Tiene su forma De creer en Dios Pero reconoce Que Dios la cuidó No se lo puede explicar De otra manera Entonces No solamente Las situaciones difíciles Sino las bendiciones Que te han sucedido Son para que conozcas Que en Dios Está la salvación Después de la muerte Porque tiene Todo Todo Conspira Para que sepas Que Cristo pagó Por tus pecados En una cruz Justificándote Delante del Padre Clásica pregunta ¿A dónde vas Cuando mueras? ¿A dónde vas Y cuando mueras? Jesús fue El único Que fue Y regresó Por su propio pie Entonces Él tiene autoridad Para decir Que hay después De la muerte Insisto Fue y vino Y siguió diciendo Él tiene autoridad Para decir Que hay después De la muerte Y dice Que hay un juicio Hay un juicio Y si eres pecador Estás condenado Eternamente Pero Él pagó Tus pecados Y solamente Tienes que creerlo Verlo en esa cruz Sangrando Siendo Dios Y decir Ok Eso que está sucediendo Ahí es por mí Pagando mis pecados Para que cuando vaya Ese juicio No haya nada Que me culpe Solo tienes que voltear Ahí Y creerlo Jesús resucitó Demostrando Que venció La muerte Eternamente Toda tu vida Tiene que ver Con tu salvación Eterna Cada uno De los hilos De tu vida Ahora Jesús decía Cuando vayas De camino Cuando tu adversario Te arrastre Al juez Y te lleve Al juez Cuando vayas De camino Ponte de acuerdo Con tu adversario Porque cuando llegues Con el juez Va a ser demasiado tarde Es lo mismo Date cuenta Que ahorita Tu adversario Es Dios Ponte de acuerdo Con Dios Antes de que Él mismo Sea tu juez En lo que vas De camino A la muerte Ponte de acuerdo Con Dios Porque cuando llegues Con el juez Va a ser demasiado tarde Si no te pusiste Antes de acuerdo Con tu adversario En este caso Si no recibiste A Cristo Antes De que mueras Será demasiado tarde Ok Si no has recibido A Cristo Que hayas venido Aquí No es casualidad Y que esta predica Hayas escuchado Tampoco es casualidad Todo Todo Está siendo a favor De que conozcas A Dios A través de Cristo Ok Vamos a ver Dios gracias Te doy por Por este tiempo Señor Y por Demostrarnos Tu Omnisciencia Omnipresencia Y omnipotencia Señor Y todo a favor De que te conozcamos Dios Gracias por eso Señor Y ayúdanos A no seguir Pleiteando Contigo Señor Sobre una u otra Cosa Dios mío Sino reconocer Que tu tienes Un plan En cada una De las cosas Que vivimos Señor No hiciste Ni nuestra vida Ni nuestras circunstancias Ni el mundo Ni el universo Sin un propósito Señor Sino que el universo El mundo Nuestras circunstancias Y nuestras vidas Tiene el propósito De conocerte Y conocerte Para siempre Señor Ayúdanos A reconocer esto En cada uno De nuestros pasos Dios En el nombre De Jesús Amén